Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores, madre mía Me ha hecho todo el tapón el suscriptor ese, eh Bueno chicos, estamos aquí de vuelta en una partida En una carrera muy random, o sea, básicamente Se trata de ir Suscriptor, que te veo con el C4 en la manita Que te veo, que te veo, anda, que te veo toda mi silla con tu cara Y no te exploto porque soy un manco, a que pues sí, lo he explotado Vale chicos, pues básicamente la carrera se trata De esto, no, hijo de su Hijo de su pie Vale, pues en el caso, se trata de ir por aquí, o sea, es una recta Y hay diferentes rampitas a medida que Va avanzando la carrera Y básicamente, te está riendo el coche, champions, cuidado Y básicamente Es eso, hay que intentar Que no te exploten, he pillado, a ver He pillado el rayo, todo lo habéis visto, porque no lo tengo Son cosas que no entiendo Vale, vamos, tengo ahí delante a uno que es el primero Vamos a intentar reventarlo con un C4, o con unos misiles Toma, lo he reventado Lo he reventado, tío, por Dios, de verdad que no Madre mía, tío, o sea, yo jugaría que lo he reventado Pero bueno, da igual, ese sí que lo voy a reventar Toma Madre mía, vale, vamos, vamos, vamos Vamos, chicos, que esto es nuestro, eh Vamos, que esto es nuestro Ojo con desviarse, que si me desvio, pues Obviamente no cojo la rampa Bien, vale, uh, casi me he hecho contra ese Vale, 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 perfecto Vale, bien, chicos, mira, vamos a intentar reventar a este señor con Uy, me cago en todo, tío ¿Cómo me la ha liado? ¿Cómo me la ha liado? O sea, el tío Madre mía, me la he liado, me la he liado El que va primero sabe jugar, eh El que va primero no va primero, por suerte Ese tío sabe jugar Ese tío sabe Jugar Ah, no, no, que no tengo la 3, 2, 4, tío Vale, vamos, vamos, vamos Let's go Vale, va, chicos, va, eh Vale Eso por aquí ¡Ey, pero si le he dado! Madre mía, tío, la gente aquí como que se come los misiles Pero se los come en plan que los atraviesa, ¿sabes? ¡Oh, shit! Vale, tengo el punto, tengo el punto, tengo el punto Vale Esto por aquí Y eso por ahí Vale, lo he reventado Perfecto, perfecto, perfecto Madre mía, qué suerte he tenido Vale, chicos, va, 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 va Vamos segundos, eh Vamos segunditos Vamos segunditos Este se lleva esto en su cara ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando, chaval? Vale, vamos terceros Vamos terceros La cosa se complica Son cuatro vueltas Llevamos dos vueltas más o menos Madre mía que me reventaba ese señor Y no me da ni cuenta ¡Toma! ¡Oh! Vaya reventa Ah, no, no lo he reventado No lo sé, tío, da igual Vale, vale, vale Eso por ahí ¿Te imaginas que hay alguien en el aire, tío? Vale, está muy lejos, chicos Voy segundo Pero el que va primero va lejísimo Pero lejísimo Voy a pillar este rayo Vale, para aquí acelerar más rápidamente Ahí está Y aquí también Vale, vale, chicos Va, 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 va Más rayos, más rayos, más rayos Ahí está Venga, 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 venga A ver si conseguimos pillar Al primero o al segundo Un poquito de suerte ¡Uy! Casi, casi os reviento Vale, no sé si este es el primero No, no lo sé Es que soy tonto, tío Es que me pongo a intentar tirar un C4 Y no me doy cuenta De que el tío me va a meter Todos los cohetes por la boca Y obviamente, pues al final Ocurre lo de los cohetes por la boca Vale, el primero es Chicurita se llama Junto, tío Vale, ojo, ojo, ojo Ojo que sea el segundo Venga, va a tu casa, champion Ya le he reventado dos veces al mismo Ese es el que antes también estaba ahí, tío Reventa de man en el mismo sitio, tío Cuidado, suscriptores Que te reviento de nuevo Cuidado, cuidado Otra vez Venga, fiesta Vale, chicos Bien, bien, bien No vamos a pillar al primero Lo veo un tanto complicado Ostras, la que me ha metido La que me ha metido Ostras, la ha matado el Chicurita ese Que era el que iba a segundo, ¿no? No lo sé Vale, espérate que voy a segundo Y me van a adelantar, eh Me van a adelantar Efectivamente me adelantan ¡Hombre, compañero! ¿Todo bien, amigo mío? Vale, vale Ese es el... Por lo menos tuvimos que quedar segundo, tío Mínimo segundo O sea, por favor Vale, vale, vale Con cuidado Eso por ahí Pilla el punto de Ani ¿Vale? ¡No! ¡La concha! De todo Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, joder, venga ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Así es imposible Te cago en todo Me han pegado y una reventada triple Y ya pues como que está un tanto complicado ¡Toma! En tu cara Madre mía, como me gusta reventar a la gente, tío Da como placer Mira, 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 mira Vale, es un poco desviado Vale, chicos Creo que ya la gente ha terminado Al final voy a quedar al cuarto, tío ¡Ojo, qué huele esa! ¡Oh! Casi se reviento a uno, tío Madre mía, chaval ¡Ay! Por aquí Corre, Dani, corre, 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 corre ¡Hombre, compañero! ¿Todo bien, amigo mío? Venga, hasta luego ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! Me ha quedado en mi cara, tío Señores, eh Bueno, chicos Pues la cara ha estado Cuanto menos guay O sea, de verdad Me mola esta carrera un montón Está súper chula En plan como con mucha acción Así es, ya sabéis Dejad un like favorito Si os ha gustado Suscribíos al canal Si os lo estáis Tenéis la partida Justamente abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!